Basile habló con el presidente de la AFA, el señor Julio Grandona, y renunció de manera indeclinable a su cargo de director técnico de la Selección Nacional de Fútbol por razones personales. ¿Esas son es? Personales. ¿Se están evaluando reemplazantes ya? Lo están velando. Es demasiado pronto. Ahora viene la reflexión, el fin de semana. ¿Cómo van a tener un reemplazante que a las 21, pasada a las 21, ha renunciado el presidente, el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol? ¿Cómo toma la noticia el presidente de la AFA? Con la calma con que se toman las noticias importantes, con la serenidad que marca la experiencia, y con la esperanza de encontrar rápidamente el sucesor. ¿Intentó convencerlo de que se quede? La Comisión de Selecciones Nacionales envió al señor Luis Segura para persuadirlo que postergue su anuncio, que posponga su decisión, que lo deje para dentro de un tiempo. Pero Basile estaba muy decidido, estaba muy determinado y estaba muy convencido. Y frente a hombres convencidos de un temperamento y de una dignidad como la de Basile, es absolutamente cualquier manejo dialéctico. Cherkis, también tenemos entendido que parte del cuerpo técnico intentó convencerlo al Coco para que siguiera, y sin embargo les respondió que no, en todo momento. El cuerpo técnico que acompañó y acompaña, y presumiblemente acompañará a Basile al destino que éste eligiera, quería persuadir también a Basile para terminar el objetivo que se habían trazado. ¿Está previsto que se reúnan Grondona y Basile? Grondona no me ha dicho absolutamente nada respecto de una reunión con Basile. Esta es una renuncia aceptada. Y probablemente las próximas horas, cuando digo horas hablo de días, los próximos días van a ir marcando una tendencia con respecto del futuro. El próximo compromiso Argentina lo tiene en el mes de noviembre, en Glasgow, en Escocia, en el marco de un partido amistoso. Y el primer compromiso oficial habrá de tenerlo el 28 de marzo, en casa, contra Venezuela. Partido que va en tándem con Bolivia en la paz. Sí, exacto. ¿Qué es lo que se llama, señores Batista y Russo? ¿Qué hay de cierto? No es respetuoso ni es responsable hablar de nombres, muchachos. Les estoy anunciando la renuncia del director técnico de la Selección Nacional. ¿Hablaste con el Coco? Tuve oportunidad de hablar con Basile, ahora... ¿Qué te dijo? ¿El qué te manifestó? Fue un saludo formal. Seguramente se va a expedir en un tiempo no muy lejano. Convencido de lo que hacía y dolorido por no haberlo hecho. Por no haber logrado lo que se había propuesto. ¿Te dijo que iba a hablar en algún momento? Sí, probablemente en un futuro no muy lejano. Tiene previsto ahora un alejamiento de la ciudad. ¿Está con su familia él? ¿Ahora con quién está? Está con su familia, como siempre. Y tratando de pasar este duelo. Este es un duelo. Es un duelo para el que renuncia. Es una mala noticia para el que recibe la renuncia. Y es un momento en que no podemos ir a respetar el nombre de las personas, muchas, buenas, capacitadas, con trayectoria, capaces de ocupar el lugar que hace apenas unos minutos ha dejado Basile al frente de la Selección Argentina de Fútbol. Sí, recuerdo que una vez nos decía en conferencia de prensa el sueño de volver a estar en la Selección. Para él era muy importante esto y uno supone que debe haber sido un golpe en el pecho tremendo lo de hoy, para él. Basile tiene una herida en el corazón. Una parte importante para... Bien, me parece muy bien. Entonces ahí escuchábamos la palabra de Ernesto Charquivialo, el director de medios de la Asociación del Fútbol Argentino, confirmando, era la palabra oficial, confirmando la renuncia indeclinable de Alfio... Gracias. Gracias.